Un consejo de ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Mamá, ¿qué es esto? Esa es la corneta vieja del abuelo. ¿Cuándo lo vamos a ver? Todavía no, hijo. Hola, mamá. Espero que estéis bien. Como ya sabéis, aún no podemos ir a visitaros, pero no os preocupéis que por aquí todo está bien. Hoy el peque ha desempolvado la corneta de papá. ¿Os acordáis cuando comenzó la banda y ensayabais en la plaza de toros que apenas sabíais tocar? Jamás pensábamos que la agrupación llegase a donde ha llegado hoy. Y ahora mira, recorriendo media España, que si Salamanca, Cádiz, Madrid y Alcázar, cómo no. Ojalá y esa ilusión por la música cofrade continúe en esta familia por mucho más tiempo. Espero que pronto podamos abrazarnos. Los quiero. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!